¿A quién asesinaste? No me gusta hablar de eso. Todos en este mundo estamos expuestos a cometer errores. Sin embargo, algunos tienen la capacidad de corregirlos y ser mejores personas, independientemente de si tu error es grave o no. Bogotá, capital de Colombia, y José David Aguirre Acevedo se encontraba cara a cara con un juez de la República. El togado leería su sentencia condenatoria. El bogotano había asesinado a una persona justamente en la capital del país. Para él, el peor error de su vida. Muy poco pudo hacer su abogado para sacarlo de esa condena. 30 años le fueron impuestos. Acaban de oír un caso largo y complejo de asesinato en primer grado. La premeditación de un crimen es el más grave de los cargos que en él pueden concurrir. Sin embargo, aquella condena no la purgaría en la fría Bogotá, sino en la capital del Cesar. Año 2012 y José David Aguirre Acevedo fue trasladado a la cárcel de alta y mediana seguridad de Bayudupar, conocida como la Tramacúa, en donde muchas veces se alcanzan los 40 grados centígrados. 30 años no era un número menor, así que José David empezó a analizar su vida. Al interior del penal buscó la manera de distraerse, pero además que esa distracción lo hiciera mejor persona. Pasó el tiempo y este hombre laboró en confecciones. Fue profesor y también trabajó en el área de procesamiento de alimentos. Al mismo tiempo que trabajaba, escuchaba acerca de los estudios a distancia que ofrece la UNAD a los internos. Así que sin más, buscó la forma de estudiar. Escogió la carrera de psicología. El tiempo siguió transcurriendo y José David fue avanzando, semestre por semestre, estudiando fuertemente para convertirse en un psicólogo, allí, dentro del centro carcelario. Esa situación llegó a manos de nosotros. Queríamos conocer a aquel hombre que cambió su vida y que se había convertido prácticamente en un psicólogo. 27 de febrero, y de manera exclusiva, llegamos a la Tramacúa, en donde hay acceso restringido para todo. Definitivamente ocurrió una situación particular. Al interior del penal se encuentran delincuentes, asesinos, violadores y demás, pero esta vez, al ingresar nos sentimos un ambiente hostil. Toda una particularidad. Entramos al penal, y justamente ese día, el 27 de febrero, veíamos cómo se celebraba en la Tramacúa la graduación de 40 técnicos en producción agrícola, un convenio de escena con el penal. No fue muy difícil saber quién era José David Aguirre Acevedo, entre las personas que andaban por allí. En sus labores, vestido de blanco. Así, encontramos a este bogotano que se convirtió en una nueva persona al interior de la cárcel. A José David le solicitamos una entrevista. ¿Qué detalles nos contó acerca de su situación actual y de cómo llegó al penal? Hasta la cárcel Tramacúa llegamos para conocer la historia de José David Aguirre, un bogotano condenado por homicidio. A él le solicitamos una entrevista. Eso sí, fue enfático en una situación. No me gusta hablar de eso. Y es que a este bogotano no le gusta hablar de su pasado. Ha sido el peor error de su vida. Con cada minuto en la entrevista podíamos percatarnos que este hombre se siente arrepentido. Y es que el delito de homicidio no es algo menor. Sin embargo, José David entiende que si hay esperanza en una resocialización. No, mantenerme ocupado es importante para mejorar mi vida. Estudiar es lo más importante. Los días de él pasan entre la cocina y terminando su tesis. Ya lleva dos años en ella. Su tema central es la drogadicción. Inicie mis estudios con la Universidad Nacional Abierta de Distancia en el programa de psicología. Llevo estudiando ocho años. Estoy a punto de graduarme. Llevo llevando mi proyecto de grado hace dos años. Parte de la prevención contra la drogadicción en los grupos marginados. Y no, contento. José David entiende que es un tema importante y con el cual puede cambiar vidas. Este hombre es un convencido de que en la vida las oportunidades son escasas. Y envía un mensaje muy claro. Pues quisiera contarles que la vida tiene pocas oportunidades y hay que aprovecharlas. Y estudiar y trabajar es una de ellas. Mantenerse alejado de las drogas y de las malas amistades es lo más importante. Después de varios minutos de entrevista, el tiempo de nuestra visita en la cárcel se había agotado. Nos fuimos de allí entendiendo que la vida en la cárcel es dura. Pero sin embargo el tiempo de soledad también te hace reflexionar y entender que a veces hay segundas oportunidades. Un hombre que comete un error y que a través del estudio y el trabajo intenta resocializarse. Y una cárcel y una universidad que le brinda a los internos una nueva oportunidad. Esa es la radiografía de una historia protagonizada por un hombre que intenta hacer las cosas bien. Y que busca ser perdonado por la sociedad. Esta historia nos enseña que como seres humanos estamos expuestos a cometer errores. Sin embargo, la intención debe ser siempre hacer lo correcto y buscar el camino de la tranquilidad y del bien. Así como hizo José David, quien hoy en día entiende que delinquir jamás será una buena opción. Porque aparte de perder tu libertad y quizás la vida también, puedes perder aquello con lo que tu familia estaría orgulloso de ti. Como ser un gran trabajador, un gran profesional o un gran psicólogo. Gracias. 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 Gracias.